La morenada es danza y música que rememora la marcha de los esclavos que llevaban sus pies encadenados en las minas del Cerro Rico de Potosí, y la opulencia de la clase dominante, devenida por la extracción indiscriminada de los minerales del cerro. Arrastrando sus cadenas, marcando con paz, cumpliremos la promesa de este carnaval, todos los morenos vamos rumbo al socavón. La salla es una creación afro de los habitantes de las yungas bolivianas. Danza y música recuerdan sus orígenes africanos. Esta danza no tiene antecedentes en ninguna danza andina ni amazónica. Es la síntesis de la presencia africana en territorio boliviano. De la salla surge la danza de los caporales, que recuerda la autoridad de los capataces de las plantaciones yungueñas en tiempos de la colonia. Música Música Que cosa buena, salla morena, el baile del caporal. Música Música Música